Bueno, en el video de hoy les traigo cómo conseguir skin gratis en Rust. Esta página se llama Rusty Loot y tiene bastante modo de juego. Por ejemplo, acá tiene el jackpot, ahí vamos a jugar y los vamos a probar todos. Pero les voy a hacer como un pequeño resumen. También tiene coin flip, acá están los que ya han sido. Tiene minas, tiene plinco, tiene ruleta. La página está bastante buena la verdad, mi favorita actualmente. Acá tiene un upgradeer, que tiene una muy buena animación la verdad. Y tiene un PvP de minas, vale, vamos a probarlas todas. ¿Y cómo pueden conseguir skin gratis? Entrando a la página por mi link, se loguean y se van a monedas gratis. Y acá ponen el código. Y le dan a claim. ¿Ya? Y les darían 50 centavos para que apuesten en la página. Con eso pueden jugar los modos de juego. Lo otro que tiene la página de bueno, es la recompensa diaria. Por solo meterse, ya te dan una caja gratis acá. Yo ya la abrí hoy día, pero tiene esta probabilidad de ganarte esto y eso. Normalmente te voy a ganar la cloth, pero igual sigue estando la probabilidad. Y es diaria y es solamente por meterse al Discord. Que para entrar al Discord se dan a recompensa ahí mismo. Y linkean sus Discord apretando acá. Y ya estarían en el Discord del este. Y ya podrían haber la caja gratis todos los días. También están estas cajas, que es por depositar. Por lo que tú está esta. Depositais 50 dólares. Y vaya a tener la probabilidad de ganar todo esto. Igual está bien porque cuando uno deposita, que te recompense más encima. Tan así. Y bueno, ¿qué otro? Bueno, acá para depositar, se vienen acá a deposita. Yo lo tengo en español acá, ese campeón. Deposit. Y pueden depositar con skin de Rust. Con tarjeta de crédito. O con cryptos. Y para sacar skin. Que igual les debe importar eso. Acá, en sacar. Poniendo esto en español ya no podría ser todo fácilmente. Sacar. Eligen la skin. La apretan. Y ponen sacar. Ya los debería dejar. Ahí están los diferentes chat. Ahí salen las reglas del chat. Recuerden. En el Discord también tienen. ¿Cómo se llama? Sorteos. Para que se metan en el Discord. Y ahí. Sorteos diarios. Y bueno. Recuerden meterse en el Discord que está en la descripción. Que es mío. Que estoy haciendo sorteo ahí también. Hago casi toda la semana sorteo. Y bueno. Recuerden darle like. Suscribirse. Y gracias por apoyar al canal. Gracias por ver el video.